En el mediodía de hoy ha empezado a circular. Ha estado todo, se ve muy en secreto, hasta última hora que se han tenido que grabar discursos. El primer ministro tiene previsto dar una declaración también a continuación, después de la reina, por lo que se tiene casi la seguridad de que va a ser la aplicación. Bueno, ella en teoría está al frente del gobierno, si bien de una...